Muy buenas tardes compañeros docentes, este pequeño video es con el fin de explicar cómo los estilos de aprendizaje son una ruta adecuada para el conocimiento y la enseñanza en los ambientes educativos Me presento, mi nombre es Sergio Andrés Vargas Este pequeño video en el cual queremos explicar los estilos de aprendizaje la realicé con mis compañeros Marisol Celis, William Martínez y Blanca Camargo los cuales me ayudaron en esta investigación acerca de cada uno de los diferentes estilos de aprendizaje que veremos explicados de manera breve en este video El objetivo de este pequeño espacio es explicar y establecer la facilidad que implica el uso de los estilos de aprendizaje en la actividad actual a trabajar y en los diferentes modelos presentados con el fin de entablar, como dije en el título, una ruta adecuada para la enseñanza y el aprendizaje ¿Esto qué quiere decir? Que junto con mis compañeros queremos evidenciar la facilidad que presenta el uso de los estilos de aprendizaje en los ambientes educativos para hacer mucho más fácil y mucho más satisfactoria la adquisición del aprendizaje en los procesos de enseñanza con los estudiantes Entonces como primer ítem tenemos la importancia que tienen estos estilos y este tema en concreto con la formación del docente Directamente el significado de los estilos de aprendizaje forma un medio en el cual el individuo aprende de manera mucho más fácil y efectiva Esto es importante ya que la formación docente y la formación que nosotros los docentes debemos tener siempre debemos explorar, encontrar y facilitar estrategias y metodologías aplicables para facilitar el aprendizaje y la adquisición del conocimiento en estudiantes o individuos que estén llevando este proceso de aprendizaje ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos como docentes ver la manera más viable y la manera más consecuente y satisfactoria para que los estudiantes adquieran el conocimiento de manera mucho más efectiva y de manera mucho más audaz para que en el menor tiempo posible el conocimiento sea mucho más consecuente con todo el tiempo que se ha dedicado al aprendizaje En este espacio vamos a ver cómo estos estilos de aprendizaje y el proceso de enseñanza se conectan de manera digamos proporcional ya que los estilos de aprendizaje cumplen la función de llevar desde un punto A hasta los procesos de enseñanza que serían un punto B El caso del modelo de Colp, que es uno de los estilos de aprendizaje que hemos estudiado el cual asegura que las cualidades y las habilidades de un sujeto identifican y facilitan su potenciación y lo cual a su vez solidifica el conocimiento Esto quiere decir que las habilidades de cada uno de los individuos puede mejorar mucho las capacidades en las actividades que se hagan en un ambiente de aprendizaje y hacer que este proceso de aprendizaje y enseñanza se desarrolle de una manera más efectiva con actividades sencillas para posteriormente pasar a actividades complejas Por otro lado, el modelo de Blender y Grinder, también llamado Visual Auditive y Kinestésico toma en cuenta estos tres grandes sistemas los cuales serían aprendizaje a través del oído, a través del tacto y a través de la vista Es importante tener en cuenta que hoy en día cualquier estilo de aprendizaje de manera preparativa e innovadora utiliza estos medios ya que se ha comprobado que cualquier aprendizaje se adquiere mucho más fácil por los canales experimentales y no tanto por los textuales Estilo de aprendizaje basado en los hemisferios cerebrales Los cuales dicen que los dos hemisferios del cerebro pueden trabajar de manera adecuada para verificar cuál es el más adecuado para lograr un mejor funcionamiento y un mejor aprovechamiento de la estructura que tienen estos hemisferios Cada uno es responsable de la mitad del cuerpo en el que está situado y tienen características diferentes en pro del aprendizaje Por un lado tenemos el derecho que se encarga más de la observación de situaciones generación de ideas y el uso de la creatividad y la imaginación y el hemisferio izquierdo el cual se encarga de la contextualización abstracta y la experimentación activa en nuestro entorno También tendríamos por aquí abajo el estilo de aprendizaje de los cuatro cuadrantes El cual dice que hay cuatro formas distintas en las que el cerebro opera y estas cuatro formas distintas también representan cuatro formas distintas en que el individuo puede aprender Estas serían cuatro formas distintas además de operar, pensar, crear, aprender y en suma convivir en el mundo y el entorno de aprendizaje Y por último tendríamos el modelo de Felder y Silverman El cual clasifica los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes que lo prueban a partir de cinco dimensiones Las cuales serían Sensitiva-intuitiva Visual-verbal Inductiva-deductiva Secuencial-global Y activa-reflexiva Las cuales dan un tipo de información diferente al estudiante que la recibe Para que éste pueda organizar la información de manera diferente Dependiendo de la dimensión en la cual se esté desarrollando su proceso de aprendizaje Para concluir hay que reconocer que los estilos de aprendizaje actualmente Es algo vital que tienen que estar estudiando todos los docentes Entonces es importante que todos los docentes conozcan y sepan que los estilos de aprendizaje Les pueden permitir identificar y conocer las características y necesidades particulares De los estudiantes con los cuales necesitan generar estrategias y recursos Para optimizar el proceso educativo Para obtener resultados exitosos es necesario que estos docentes Y los docentes en general como nosotros Hagamos diferentes estudios que han surgido de estos modelos de aprendizaje Con lo cual podemos ofrecer un marco conceptual mucho más efectivo y satisfactorio Para mejorar los comportamientos en el aula Y la relación de los procesos de aprendizaje con estos estilos de aprendizaje Y finalmente me gustaría dar las gracias Esperar que sea muy factible y satisfactorio ver la importancia de los estilos de aprendizaje De por qué se deben usar en un proceso educativo en la actualidad Y por último agradecer a todos aquellos que participaron aquí Especialmente a mis compañeros Marisol, William y Blanca Que me colaboraron mucho con la investigación de estos estilos de aprendizaje Personalmente nosotros consideramos que son muy efectivos Y muy benéficos para el uso en el aula Y para el uso del proceso de aprendizaje y enseñanza Y esperamos que muchos más docentes consideren estos métodos como viables a futuro Muchísimas gracias Gracias